Vamos a grabar esto, Linterna, que promete mucho. ¿A dónde podés irle, Floriano? Promete mucho esto. Yo le toco... Sí, yo toco salir con Alejandra. ¿A dónde voy? El enebrador, que viene ganando. Hoy le hicieron unas cosas horribles. Parece que Larry quiere salir con una mujer de Florida. Y Larry, Larry, un grande, un monstruo. Yo sé que creo que sea de Florida. No sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la mujer de Florida? Parece que es diferente al vento. Uy, bueno, mirá, se las conversa. ¿Es diferente al vento? No, pero la mujer de Florida es diferente al vento. ¿Por qué? Porque vos tenés que llevarla al parque de Rob Aina. Siga, Linterna, siga. Hacer una orgía. Estamos hablando estupideces. Hablando pavados. ¿Ya? Una orgía, porque vos te estás comiendo la mujer. Los mosquitos te están comiendo la voz. ¿Cómo golpean las pichas? ¿Cómo golpean, Linterna? Y Larry ya me está conversando y no sé ni lo que estoy haciendo. Mirá, 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 mirá. Linterna, ¿qué opinión te parece esto? Siempre comiendo, Linterna Verde. Nunca tiene la boca libre, Linterna Verde. Partido del príncipe. Esa pavada, por el amor. Larry, conversalo, Larry. Por favor, te pido. ¿Y esto qué? ¿No hace caballo? Sí. Ahí no sale, pero ¿sabés qué? Pero, bueno, comida, Larry. Sí, sí, tranquilo. ¿Y eso? No sé, no sé, no sé. Yo voy a ir. No le gustó mucho eso. No, no sé, no sé. No, papá. Mirá, ¿quién quiere con esto? Demostrar que es. Y yo quiero prosperar. ¿Qué? ¿Qué? Mirá, cómo habla Larry, ¿eh? Yo me lía, Larry. ¿Cómo, cómo, cómo habla Larry, eh? Sí, mirá. Clavala como una estaca. ¿Sigue comiendo? No sé. Un hechizo de amor. Mariano, que aquí no entra nadie ni a pedir agua. Bueno, Larry. Callado, callado. ¿Qué estás hablando? No sé, me hecha de cierre. ¿Qué está? Se sigue estallendo piezas. Te van a sanar la dama en cualquier momento. Sí, bueno, vale. La dura, la dura. ¡Cállate la boca, enfermo! La dura, vos, vos. Se enojó Larry, ¿eh? Mirá. Se está picando. No. Mirá, vos. ¿Te tenés que comer ese caballo, Larry? No sé. Callate la boca. Vosotros sabéis mejor que yo. Vosotros sabéis mejor que yo. Pero en arriba. Vosotros sabéis que si está más fresco... Bueno, acá... ¿Venés cómo se va a ir ese caballo? Acá cuando se... Mirá dónde volvió. Ah, la vio. Mirá, quiere sacar el burro. O sea, quiere prosperar en algo él. Ahí tiene razón, Mariano, papá. Tiene razón, Mariano. Mira, con la gimnasio. Joder. Bueno. Sigue insistiendo. Más estructura. No. Permítame. Mirá. Te golpea. Vamos a ver qué pasa. Mejores caballos. Ah. Mejor torre. A ver qué pasa. Mejor alfil negro. A ver qué pasa. Mejor actor de reparto. No. Ahí salió todo. Callado. ¿Eh? Callado que está muerto como un perro. Ahora vamos a ver. Mirá, el trancamoto le puso ahí. ¿Esto qué es acá? Estrullar. Ahí. Dejá algo que ven. Alga su mundo. Él está asustado. ¿Qué caballo? Mirá, y no habla. No habla nada. ¿Enhebra? Está. Está. Mirá. Mirá lo que te quiere instalar. Mirá lo que te quiere instalar. ¿Dónde está? ¿Qué movió? ¿Para qué puso? ¿Qué movió? Movió el caballo. Pero no ves nada. Te quiere instalar un caballo. No va a ser demoledor. Te quiere instalar un caballo en D5. ¿En D5? Así te lo digo. Sí, claro. Vamos a ver qué están caballos. Todo ha terminado. Todo. Todo ha terminado. Todo. Esto es como el Word de la niebla. Todo. Todo ha terminado. Sí, todo ha terminado. Mirá. Vale. Lo siento. Primero. Eso me encanta que juegue así con miedo. Por Larry. Larry arrancó a conversar en un delirio. En una... Y te lo va por tiempo a Larry. Callado. Dama Chasíete. Dama Chasíete. Callado. Enfermo mental. Enfermo psiquiátrico. Discute con la interna. Eso se va. Sí. Mirá eso. Nada. Nada. ¿Qué puto? ¿Eso tenía empabada, Larry? ¿Qué es eso? Tenés cuidado, Larry. Tenés cuidado, Larry. Tenés cuidado. No lo puedo creer. Tenés cuidado. Que fue de tantas pelotudeces. Y esa la vio. Hacete un hueco para rajar, eh. No sé. Como ahí. Ahí que pasa. Así, claro. Oh, bueno. Mirá, en seco. En seco. Se nos va a largar a boxe. Horrible. Carole, ven acá.